Recientemente se publicó una nota que está bastante interesante que habla acerca de cómo Japón está en búsqueda del próximo hit, blockbuster, éxito del manga como lo está haciendo Attack on Titan ahora que estamos cerca de finalizar esta historia. Abajo te voy a dejar el link para que leas esta nota interesante, solo que esté en inglés. Esta entrada explora cómo Hajime se llama, autor del manga, explora ciertos elementos y dice datos interesantes. En este video vamos a hablar en español de lo más importante y los puntos más resaltables. Por lo cual también te puedes quedar acá, pero también es recomendable que visites la fuente original. Dicho todo esto, comencemos. El final de Attack on Titan es de esos elementos que conmocionan no solo a los fans y seguidores de la obra, sino también a toda la industria del manga y del anime. Y los cómics también, al ser parte del mercado. Y también al ser Attack on Titan uno de esos éxitos que arrasaron en todos los mercados del mundo. Así como explora esta entrada desde el anime, se colocó entre los primeros lugares de venta en todo el mundo donde estaba licenciada la historia. Donde a Attack on Titan cierto reconocimiento que con obras como esta ayuda a la industria y que sea vista con buenos ojos y que nuevos talentos y nuevas historias se desarrollen y sean reclutadas. Así que tirarle flores a Shingeki no es tanto el objetivo de esta nota, sino también el blog habla mucho acerca del éxito comercial de este tipo de historias y de este tipo de mercado. Ahora, la parte de Hajime Isayama y su editor Kawakubo Shintaro. De igual forma, proporciona información relevante para los fans, no solo del mercado. Primero se adentra a hablar un poquito acerca del final como concepto y qué tipo de referencias tiene de finales que ha visto. La más importante fue la de Juego de Tronos Game of Thrones, que finalizó el año pasado con una resolución que según leí no tuvo buena recepción general. Isayama entendió qué clases de cosas pueden llegar a decepcionar a un fan de una obra como esta, de este estilo, de este corte. El propio Isayama desde hace varios años publicaba dibujos de los personajes de Game of Thrones, admitiendo ser un gran fan y seguidor de la historia. Por lo que, en cierta medida, entiende a los seguidores y cómo puede llegar a presionar esto en el final. De su parte, no se siente presionado, comprometido del todo con que el final sea algo extraordinariamente raro. Por el contrario, menciona que tiene la sensación de que cuando escribe o desarrolla, confía lo más posible en que a los lectores les guste el resultado, ya que trata de expresar y mostrar lo más posible. Y que por esa parte, considera que los lectores y fans de Attack on Titan estarán conformes con el final que haya pensado, sea cual sea. Como hemos visto recientemente, la etapa final está marcada por uno de los eventos más esperados, como era el retumbar y los colosales arrasando por todo el mundo y saliendo del muro. Un elemento que prometió desde el manga 35 en el primer arco importante, el de Ani. Según las palabras del editor, Kawaku Shintaro, lo de Isayama para contar historias es totalmente natural. Los elementos de historia, personajes, narrativa y cómo ha agradado al público salen de manera orgánica de su pluma. No hay que forzar mucho las cosas. Isayama conoce perfectamente la industria al público, por lo que transmite mucha confianza a que el final tendrá algo emocionante y que realmente sabe lo que hace y que lo que los espectadores quieren y lo que él quiere representar es casi lo mismo. Ya que Shintaro dice que Isayama disfruta o ha disfrutado dejando a los fans con gran cantidad de sorpresas, cliffhangers, personajes y situaciones que han hecho que los lectores se queden atrapados y quieran más. Por otro lado, también hemos hablado de cómo ha expresado su deseo por tener un sauna, ya saben, un spa. Sin embargo, este podría ser un trabajo de medio tiempo en mangaka, ya que también habló que a pesar de estar terminando Attack on Titan, su carrera como mangaka no tiene que finalizar con una única historia. Esa fue su primera historia y con 33 años y 10 años de serialización ya para 11, aún puede continuar en la industria. Isayama dice que nunca imaginó tener tal éxito cuando dibujó Attack on Titan, cuando trabajaba de tiempo parcial en un cibercafé. Como ya hemos contado por acá, Isayama desde su infancia tenía varias ideas, él creció en un lugar apartado lleno de bosques y tal. En 2006 se muda a Tokio con la finalidad de convertirse en mangaka, estuvo tres años ahí, como que no, como que sí, hasta que conoció a Kabakubo Shintaro. Y pues bueno, la historia que cuenta Kabakubo es que puso a practicar Isayama. La historia que cuenta es cómo se conocieron él y Kabakubo Shintaro, cómo se dio el hecho de que él vaya redibujando ciertas cosas, tomando partes de Hajime no Hippo, el manga de Vox, entre otras cosas que el blog pues les va a ir explicando. Por lo que aún no ha terminado de explorar sus ideas y su carrera de mangaka. De momento, no descarta el hecho de continuar y realizar ciertos trabajos parecidos. De hecho, ha revelado que le gustaría trabajar en otro manga serializado. Es decir, uno que salga mes a mes, a diferencia de un one shot o algo similar, que es algo como más especial. A él le gustaría tener otro manga serializado. Y pues bueno, qué mejor manera de decir que va a continuar. Por lo que volveríamos a verlo una vez tenga pues algo distinto que contar, cuando ya tenga su spa también una buena noticia, ¿no? Lo que dice textualmente fue... Creo que me gustaría continuar haciendo un manga más realista, pero aún no he podido producir un manuscrito que cumpla con mis propios estándares. Parte de ese toque realista, en realidad lo hemos visto con Attack on Titan High School, este universo alterno que se incluye al final de los volúmenes, donde explora a los personajes en un contexto más actual. Por lo que, quién sabe, la resolución de Attack on Titan podría dar historias similares, incluso pues spin-off que se vayan derivando de esto. Por lo que nos da a entender que el final será algo espectacular y que él continuará como mangaka. Sin duda, muy buenas noticias.